¿Qué es el motivo de la visita? Que estamos por realizar la Vuelta al Valle de ciclismo, Allen es la capital del ciclismo, en el mes de noviembre. Siempre tuvimos el acompañamiento de Carlitos Peralta, así que los premios son de la legislatura y bueno, he tenido la oportunidad de coincidir en la visita con la señora Norma Torres, viuda de Peralta. Así que en un solemne acto hemos decidido que le vamos a poner el nombre Copa Legislatura a Carlos Peralta, porque realmente es un compañero que está en lo más profundo de todos los peronistas que sabemos la lucha que llevó adelante para poder tener esta provincia en paz. ¿Han presentado desde la Intendencia alguna otra inquietud sobre requerimientos en este momento que pueda tramitar o gestionar el Vicegobernador? Sí, el Vicegobernador lo que acabo de ponerlo al tanto de todas las gestiones que estoy realizando, que en realidad es un agradecimiento continuo al Gobierno de la provincia porque todas las gestiones las evacúo directamente con cada uno de los ministros, siempre contando con el apoyo del señor Gobernador y en el caso del Vicegobernador es como el más grande gestor que uno puede tener. Él está al tanto ahora de todas las cosas que estamos llevando adelante y bueno, invitaciones también para visitar nuestra ciudad teniendo en cuenta su investidura y para las fiestas y todo lo que tenemos por delante, una mano que sabemos que siempre nos va a dar. Muchísimas gracias. No, gracias a todos.